Hola mis chicos, buenos días. El día de hoy es viernes, así que con mucho ánimo vamos a dar inicio a nuestra clase. Ahora vamos a cantar una canción. A ver, ayúdenme. Si las gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar allí, abriendo la boca para saborear. A, 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 a. Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar allí, abriendo la boca para saborear. A, 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 a. ¡Muy bien! Por nuestro libro. Vamos por nuestro libro. Muy bien. Y les voy a mostrar la página a trabajar el día de hoy. Muy bien. Hoy vamos a trabajar la página 40. Vamos a trabajar la página número 40. ¿Ya listos? Muy bien. Arriba tenemos crayones de diferentes colores y abajo tenemos corazones y estrellas del mismo color del crayón que tenemos arriba. Esto significa que tenemos que seguir la línea que tiene puntitos, ¿de acuerdo? Tenemos que seguir la línea punteada para unir el crayón con la figura que está abajo. Por ejemplo, el primero es con un crayón rosado y tenemos que unirlo al corazón. Luego un crayón de color rojo y lo tenemos que unir a la estrella siguiendo la línea punteada. Luego tenemos un crayón color amarillo. También lo vamos a seguir los puntitos hasta llegar a la estrella. Luego tenemos color verde. Tenemos que seguir los puntitos hasta llegar al corazón. Y de último el color azul. Tenemos que seguir la línea para llegar a la estrella. Así que prepara nuestro crayón color rosado porque es el primer color que nos pide. Bien, busquemos nuestro crayón color rosado. Busquemos el color rosado para hacer la primera línea, ¿de acuerdo? Vamos a tomar nuestro crayón rosado y a repasar la línea de arriba hacia abajo hasta llegar al corazón. Y luego repasamos el corazón. Yo voy a utilizar otro color porque en mi pantalla no tengo el color rosado. Voy a utilizar otro color, ¿de acuerdo? Voy a realizar otro color. Luego voy a ir con el otro. Y voy a tratar de seguir la línea. Recuerden que en la pantalla es un poco más difícil seguir la línea, pero ustedes en su libro deben seguir la línea punteada. Y luego repasar la estrella. Vamos a seguir la amarilla. Vamos a seguir la amarilla. Muy bien. Tenemos unos circulitos y vemos que están como entrelazados por medio de la lana. En este caso, la niña se llama María, la niña que se le ven las manitas, y ella quiere hacer un collar. Entonces metió los círculos dentro de la lana para formar el collar. Nosotros tenemos que ayudarle a repasar los círculos para formar el collar. Pueden escoger diferentes colores, los colores que ustedes quieran, para repasar cada círculo por la línea punteada. Entonces empecemos. Escojamos un color de crayón y vamos a repasar los círculos para formar el collar de María. Pueden ser de diferentes colores, cada círculo. Pueden ser de diferentes colores, cada círculo. Pueden ser de diferentes colores para formar el collar de María. Aquí hay algunas figuras que yo tengo. Son figuras geométricas. Y vamos a seguir su contorno también. A ver, antes de pasar a la siguiente página. Yo acá tengo, primero tengo un círculo. Así como el que ustedes hicieron repasando ahorita. Muy bien, ya terminaron. Bien, voy a enseñar el círculo. Y tengo la línea punteada que ustedes tenían para seguir. Entonces yo lo sigo. La sigo, la sigo. Para formar el círculo. Y así ya tengo un círculo. Y aquí abajo también tengo circulitos. Como los que ustedes hicieron para formar el collar de María. Muy bien, ahí voy a seguir la línea punteada para el círculo. Ahora vamos a ver otra figura. Tenemos un triángulo. A ver, ahora voy a seguir la silueta de este triángulo. Siguiendo la línea con puntitos para formar el triángulo. Y llegué al punto para formar mi triángulo. Igual tengo triángulos pequeños. Siguiendo los puntitos puedo descubrir la figura. Muy bien, ya tengo mi triángulo. ¿Qué era la primera figura? Era un círculo. Muy bien, y ahora tengo un triángulo. Muy bien, y la última figura que vamos a ver es un cuadrado. Vamos a ver la figura de un cuadrado. Vamos a seguir las líneas para formar el cuadrado. Seguimos las líneas de puntitos para formar el cuadrado. Muy bien, y ahora voy a repasar los cuadrados pequeños. Para formar también el cuadrado. Un cuadrado y un cuadrado. Muy bien, a ver. La primera era un círculo. ¿De qué color es el círculo? A ver, ¿de qué color es mi círculo? Muy bien, rojo. Muy bien, rojo. ¿De qué color es el triángulo? Amarillo. Muy bien, y el cuadrado es color? Azul, muy bien, excelente. Ahora vamos a la siguiente página juntos. Vamos a la siguiente página. Muy bien, ya tengo aquí la página 42. Tenemos que descubrir que en esta página qué figuras son las que tenemos después de repasarlas. ¿De acuerdo? A ver, vamos a repasar el primero. Vamos a repasar el primero. Esta donde está mi punto rojo. Repasémoslo con el color que ustedes quieran. Bien, elijan un color de crayón y lo vamos a repasar. ¿De acuerdo? Vamos a repasarlo y luego vamos a decir qué figura tiene. Siguiendo la línea punteada. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiendo la línea punteada. Y cuando ya lo hemos repasado, descubrimos que es la figura de la... Luna. Luna, muy bien. Es la luna la que tenemos acá. En el primero tenemos la luna. Ahora vamos a escoger otro color o el mismo si ustedes quieren para repasar la siguiente figura. Vamos a repasar la siguiente figura. Puede ser cualquier color o el mismo para repasar la siguiente figura. Y descubrimos qué es una. ¿Qué figura tiene la segunda? Muy bien, es una estrella. Muy bien, es una estrella. Ahora veamos cuál es la tercera figura. La figura número tres. Vamos a repasarla. Para ver qué figura es. Muy bien, a ver, ¿qué figura es la número tres? Muy bien, la figura tres es una nube. Una nube. Muy bien, vamos a repasar la siguiente con otro color. Y vamos a ver. La número cuatro es un árbol. Entonces, repasamos el árbol. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a repasar todas las líneas de esta imagen. ¿Qué es la línea que ha pasado? Muy bien, y esta figura es una mariposa. Es una mariposa. Es una mariposa. Y la última, vamos a repasarlo para ver qué es. Tenemos la figura de un corazón. Corazón. Muy bien. Por la línea punteada pudimos ver que tenemos una luna. A ver, todos viendo la luna. A ver, todos viendo en la luna. Tenemos una estrella. Tenemos una nube. Un árbol. Un árbol. Un árbol. Un árbol. Una mariposa. Y un corazón. Y un corazón. Muy bien. Ahora, a ver, quiero que me muestren cómo lo hicieron ustedes. Para el día lunes necesito que tengan su juguete favorito con ustedes y que piensen por qué es su juguete favorito y quién se los regaló. ¿De acuerdo? No. Entonces, no vayan a olvidar tener su juguete favorito el día lunes y pensar por qué es su juguete favorito y quién se los regaló. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?